Y espero que la sigan pasando así Les voy a dejar un momento con Víctor de Andrés Y la metálicamente ¡Puntabar! Víctor de Andrés 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 Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Dave Cortés Bueno, tenemos altos mexicanos ahora en la banda, Víctor Ya son mayorías, sí Tres contra dos ¿Están listos para algo más de Mayden? No se siente que están listos, ¿Están listos para algo más de Mayden? Esto es Flight of Icarus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bir aplausos para题 por Dios que te... ¡Gracias!